Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. La Universidad Nacional de Santiago del Estero, representada por la Orquesta Estable, presenta junto a la Fundación SEPSI un concierto solidario para recaudar fondos que serán concedidos a la organización del Centro Provincial de Salud Infantil de la provincia. Siempre es un motivo de alegría y de orgullo cuando la Orquesta de la Universidad Nacional colabora con dos instituciones públicas como son la Fundación SEPSI y la Universidad Nacional de Santiago del Estero en la búsqueda de lo que entendemos es el bien común. En este caso tiene que ver con un concierto a beneficio de la Fundación SEPSI. La obra que hasta ahora no hemos dicho es Fantasía para un Gentil Hombre. Esto es, como decían anteriormente, a beneficio de la Fundación. Y con respecto a esto, queríamos avisar que las entradas van a estar disponibles en el Centro Cultural del Bicentenario, en la Plaza Libertad. También hemos puesto afiches en todos los edificios públicos de la capital. Y también están disponibles los celulares en esa folletería para todo aquel que esté interesado. Y convocamos a colaborar, a participar de este concierto, dado que el objetivo es ayudar a recaudar fondos para la Fundación SEPSI. Esta fantasía, como decía Marcela, es una fantasía para un gentil hombre, de Joaquín Rodrigo, también compositor de una obra más célebre, que es el Concierto de Aranjuez. Y va a ser la, creo, estábamos viendo con Pedro, que va a ser la primera vez que se la va a interpretar aquí en Santiago del Estero. Si bien ya teníamos un antecedente, digamos, de este tipo para guitarra y cuerdas con el concierto de Vivaldi, en re mayor, en aquella vez era con invitados, músicos invitados a la orquesta de Tucumán. Y en este caso, que también es motivo de orgullo, todos los integrantes de la orquesta son santiagueños, así que realmente es un motivo más para celebrar. Se desarrolló la decimoprimer Feria de la Ciencia y la Tecnología en la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, ubicada en la localidad de Sanjón. Se presentaron proyectos de estudiantes y docentes de la UNCE, en los cuales se trabaja actualmente. Se expusieron resultados de la enseñanza científica, tecnológica y artística de docentes y alumnos del nivel inicial y superior en diferentes áreas y se incorporó al acontecimiento la participación de personas privadas de la libertad y alumnos de escuelas hospitalarias. En este nuevo encuentro de alumnos y docentes investigadores, confiamos en que el trabajo de aplicación práctica de los contenidos enseñados sea la manera adecuada de que el alumno vivencie procesos de aprendizaje que superen el espacio áurico, que le permitan poner en juego lo que saben, su curiosidad, las nuevas preguntas que la realidad le presenta, el ida y vuelta entre el saber y el hacer. En este tipo de eventos, así como en las aulas, se abren espacios que sirven para estimular la exploración, la curiosidad y las dudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!